Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en el segundo episodio de Astronier. Sí, pensaba que nunca podría decir eso porque, no sé, me imaginaba que a lo mejor no os gustaría el juego tratándose a mi canal de Minecraft solamente, pero sorprendentemente os ha gustado un montonazo y es cierto que en visitas a lo mejor no ha funcionado tanto, pero sí que habéis llegado a la meta de likes, así que yo creo que podríamos repetir, ¿no? Si queréis un tercer episodio, ya sabéis, pondremos de nuevo una meta de 700 likes. Si lo conseguimos, mañana tendréis el tercer episodio. De todas formas, la verdad es que es un juego que me ha gustado un montonazo y ya le he echado 5 horas, he creado una partida aparte y he estado jugando, así que ya sé más o menos cómo van las cosas. En el episodio de hoy me gustaría centrarme básicamente en conseguir, lo primero, una impresora y una plataforma vehicular. Y además, si puedo, me gustaría poder expandir un poco más la base y crear, pues, lo que vendría a ser una fundidora. Que no me acuerdo del nombre exacto. Ahí, fundidor. Vale, pues eso es básicamente el objetivo. Tengo que conseguir cobre y aluminio. Y para el fundidor, ah, compuesto. Bueno, el compuesto es muy sencillo de conseguir, así que yo creo que lo más, bueno, más básico ahora mismo sería conseguir un poquito más de... De silicona, o ¿cómo se llamaba? Es que ni me acuerdo ya. Resina, joder, si es que estoy ya que... Estoy grabando esto por la mañana y ya sabéis cómo me levanto yo. Pero bueno, la cuestión, tenemos este pequeño sistema de cuevas que yo creo que podríamos entrar a ver qué nos encontramos. Ya sé un poco más manejarme frente a las plantas del gas, así que no debería de ser mayor problema. Y por aquí tendremos bastante mineral. Así que, en principio, ¿veis? Aquí tenemos esto que vendrían a ser las partes importantes de la planta que podemos investigar más adelante si queremos. Y por aquí, ¿veis? Nos las podemos cargar. Ahora, cuando se escucha el sonidito eso, ese de ahí que habéis escuchado, pues eso significa que la planta está ya más muerta que viva. Así que, perfecto, fenomenal. Por aquí, a esta también deberíamos de haberle pillado alguna cosa de estas de investigar, pero no lo veo ahora mismo. A lo mejor no tenía, quién sabe. Bueno, la cuestión es que hemos llegado hasta aquí y por aquí tenemos mineral de aluminio. Entonces, gracias a este mineral de aluminio podríamos construir ya la plataforma de vehículos, si mal no recuerdo. Así que, a ver, con un poco de cuidado tenemos que empezar a cargarnos esas plantas porque si no nos van a hacer la vida bastante imposible por aquí. Cosa que no me gustaría demasiado. Así que, vamos por allá. A ver, a ver, un poquito más. Espérate, espérate, que me viene aquí todo el gas. Mira, ¿sabes qué? Vamos a pillar directamente todo esto y luego ya nos encargaremos de las plantas porque me veo venir. Esto va a llevar más tiempo de lo que pensaba. Venga, tenemos ya algunos. Necesitaremos la fundidora, ¿vale? Así que, para poder transformar básicamente el aluminio, digo. Así que, lo principal sería, ahora que tenemos ya varios minerales de estos, voy a llevarme esto arriba para investigarlo. Y así aprovechamos la energía que tenemos ya. Y vamos a buscar algo de compuesto para poder construir la fundidora. Y, bueno, el fundidor, que siempre le llamo fundidora, pero bueno, ya sabéis cómo son las cosas, ¿no? Básicamente, construiremos eso. Y gracias al fundidor podremos, de esa forma, fundir los minerales de aluminio que tenemos para transformarlo en lingotes de aluminio. Cosa que nos servirá bastante. Pero antes de todo, vamos a investigar esta plantita, a ver qué tenemos por aquí. Paneles solares me iría bastante genial, ¿eh? Filtros. Bueno, los filtros básicamente lo que hacen es, si te quedas sin oxígeno, pues te sirven como una pequeña reserva de emergencia. Realmente tampoco tiene mucha utilidad, pero bueno, siempre está bien, ¿no? Tener algo de por si acaso. Además, otra de las cosas que iba a deciros, ¿vale? Es que yo voy a seguir esta serie si llegamos a la meta de likes y todo el tema. Pero a lo mejor habrá que hacer algunos parones de vez en cuando o eso. Porque, como os dije, es un juego que aún está en early access, ¿vale? Está en beta y, por lo tanto, pues tiene algunos bugs. Y uno de los bugs que he visto después de jugar tanto tiempo es que esto, ¿vale? Los tethers, no me acuerdo, los anclajes, se llaman en castellano. Los anclajes dan lag. Entonces, si llegas a un punto en el que tienes muchos anclajes, lo que ocurre es que se empieza a laguear el juego. Ahora mismo estáis viendo, no, no lo estáis viendo porque es el Steam Overlay, pero ahora mismo me va a 60 FPS clavados prácticamente todo el rato. Pero a la que tengo un mundo que empiezo a hacer más cosas y empiezo a jugar más y empiezo a tener más cosas, me bajan los FPS a 20. Entonces, a 20, claro, no puedo grabar a 20 FPS, es el mínimo para grabar bien, son 30. Así que es una cosa un poco complicada, ¿no? Pero bueno, por aquí tenemos compuesto, que es justo lo que necesitaba, así que vamos a pillarlo todo. Necesitamos solamente un par, pero bueno, vamos a pillar todo lo que podamos y ya está. Vale, ya está, sin energía. Por aquí seguramente habrá más, ¿eh? O sea, si excavamos un poquito más, debería de haber, ¿veis? Por aquí, por aquí se ve que hay más. Voy a dejarlo así un poco en plan que se vea, para que luego si vuelvo por aquí, al menos recordarlo, que por aquí había un poco de compuesto. La verdad es que estaría bien en las balizas que pudieses ponerle nombres a las balizas. Molaría bastante, porque así podría poner una G y decir compuesto. Mira, G también hay, estaba mucho más cerca de casa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, tú. Ahora construiremos la fundidora esta, el fundidor, y... siempre me equivoco, tío. Y vamos a meterle ahí todo el aluminio. A ver, venga, la resina, no he pillado resina, ¿no? No, bueno, pues vamos a hacerlo aquí donde quería hacer esto, porque prefiero tener primero lo de los vehículos, sinceramente. Vamos a poner aquí estos dos y construimos. Por aquí tenemos uno de cobre ya, pero bueno. Y ahora vamos aquí a colocar lo que era el mineral de aluminio, que es esto. Ah, mira, aquí también tenemos uno de aluminio, así que genial. Y creo que el bioelemento, no sé si se puede fundir, no lo tengo muy claro. No estoy muy seguro. Vamos a esperar a que cargue todo esto. Y si conseguiéramos algo de... algo de resina me iría genial, porque necesitaría construir ya la impresora. Mira, aquí, aquí tenemos, perfecto. Súper cerquita, la verdad. Y mira, hay más compuesto también. Es que está genial, ¿eh? Esto siempre en el planeta inicial, porque, a ver, no os lo he dicho, pero podemos ir a otros planetas, ¿vale? Pero eso ya, en todo caso, si llegamos a la meta de likes, ya iremos explorando otros planetas, ¿vale? Pero por ahora, al inicio, tenemos que quedarnos en este hasta que podamos construir una nave espacial, ¿de acuerdo? Pero ya os aviso que este juego sí que tiene bastante contenido. Como mínimo para llegar a cinco episodios yo creo que sí. Entonces, bueno, tengo por aquí ya la resina que necesitaba, así que voy a expandir esto un poco. Hay que ir con cuidado porque creo que son cuatro o cinco... Cuatro o cinco como máximo de anclajes de estos que puedes tirar más para allá, ¿sabes? Entonces, pues vamos a expandir este un poco. Y ahora aquí vamos a expandir este también para aquí. ¿Vale? Esto es lo que os decía. ¿Veis? Y ahora aquí vamos a colocar la resina, que me falta uno, así que voy a tener que buscar más. Pero mientras vamos a ir fundiendo esto, aquí. Perfecto. Y por aquí buscaremos un poquito más de resina, que aún tenemos, porque necesitamos uno más. Así que... Eso que nos hace falta. Pero bueno, ya llegamos, ¿no? Sí, ahí estamos. Vale, pues ahí hemos llegado. Ya tenemos uno y vamos a dejarlo. Ahora pillaremos de por aquí. Vale, no, no se funde el bioelemento. Bueno, pues solo sirve para crear cositas. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Y este por ahí. Y en principio... Ahí lo tenemos. Venga, plataforma vehicular. ¡Aquí está! Chaval. Si es que mora un montonazo este juego, ¿eh? De verdad. A mí me ha impresionado. No me lo esperaba para nada que fuese tan bueno. Pero sí, sí. Vale, pillaremos este de cobre. Lo voy a guardar por aquí. No tengo más, ¿no? De cobre. Tengo aluminio solo. Voy a dejar el aluminio por aquí. Y ahora, como os digo, con esto deberíamos de poder fabricar cosas bastante guays, ¿vale? Entonces, yo necesitaría primero la impresora para hacer un panel solar y unas baterías para poder estar un poco mejor por aquí. Ya que, bueno, está algo complicado el tema. Pero bueno, voy a irme para abajo directamente. No, ¿dónde está la cueva? Es que no me acuerdo, ¿veis? Tendría que ponerle también una baliza a la maldita cueva. Aquí, aquí. Donde se ve que el cable va para abajo. Aquí estamos. Porque en la cueva, pues me puedo encontrar cobre. Y con el cobre, pues terminaré de construir la impresora. Que ya os digo que, ahora mismo, me sería bastante, bastante útil. Así que, si puedo, me voy a cargar estas plantitas que os decía. Que la verdad es que sobran bastante. Esa ya está muerta. Esa también está muerta. Y me quedaría esta. Que a ver, como tiene el desconocido ese. Que habría que investigar. Pues está un poco más complicado cargársela. Ahí está. Perfecto. Y por ahí vamos a dejarlo. Y en principio ya tenemos esto muerto. ¿Vale? Por aquí no hay nada. Así que, en general, estamos ya bastante mejor. ¿Eh? Tenemos la cueva algo más limpia de todo lo que necesitábamos eliminar de por aquí. Y podemos ir colocando tethers de estos para ir llegando a las distintas zonas. En principio, por aquí, en medio, debería de ser bastante sencillo encontrar algo de cobre. ¿De acuerdo? Así que es nuestro objetivo. Mira, eso es cobre, creo. No, eso es resina. Eso de ahí atrás puede ser cobre o puede ser aluminio. No estoy muy seguro. Voy a craftear unos anclajes más. Ya que me he llevado el bioelemento. Así lo aprovecho tú. Y tengo también litio, que me va a servir para las baterías. Cosa bastante guay. Y muchos me habéis dicho que me crafté un panel para colocarlo en la mochila. Pero el problema está en que aquí y bajo las cuevas, que es donde normalmente necesito más energía, pues no hay sol. ¿Vale? Entonces, pues realmente, si no hay sol, ¿para qué? A ver, a ver, a ver. Plantitas. Algo me dice que debería de... Ahí, 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 ahí. Vale, esa muerta... ¿Esta de aquí sigue viva? Creo que sí. Sí, ahora ya no. Vale. A tomar por saco. Vos otras dos. Vale. Las dos muertas también. Entonces, ahora sí que sí, podemos pasar... Ah, mira, pero si aquí hay más. Si aquí hay más. Este es de aluminio también. Y yo necesito el de cobre, ya os digo. O sea, sería el más interesante ahora mismo porque necesito la impresora, ¿sabéis? Entonces, no sé de dónde sacar el de cobre. Demasiado aluminio, demasiado. No lo puedo usar para nada ahora mismo porque creo que no tengo ni desbloqueado lo que vendría a ser los vehículos que usan aluminio. Así que estoy algo jodido, pero bueno. Vale, esa muerta también. Fenomenal. Tenemos un montón de cosas de investigación, ¿eh? Ya os digo. Ahora mismo. Mira, esto es combustible. Es hidracina. Pensad que era resina. Pues también nos irá bastante guay, ¿eh? Esto. A ver. Vamos a seguir tirando terceros por aquí. Y no sé dónde podría encontrar el maldito cobre porque esto también es de aluminio. Entonces, por aquí, combustible. Muchísimo combustible hay, pero lo que vendría a ser cobre no estoy viendo nada, ¿eh? Cero de cobre. No. Y por aquí tampoco tiene pinta. No tienen nada de pinta. Así que no sé exactamente qué voy a hacer con mi vida, ¿eh? Que necesito la impresora. La maldita impresora, tío. No es tan complicado, ¿no? Ay, ay, ay. El oxígeno que me quedo sin. Pues por aquí no tiene pinta de que haya, ¿eh? Nada de nada. Voy a tirar un poquito por aquí por si acaso, tú. Pero es que no, no veo. En serio no va a haber cobre, tío. No es tan complicado, ¿eh? No es tan complicado, os lo digo yo. Debería de estar por el mismo sitio donde el aluminio. Pero no parece. Ahí arriba hay compuesto. Por aquí no parece que haya nada. Atención, ¿esto qué es? Mineral de cobre. Ahí lo tenemos. Pues mira, voy a pillar de aquí el oxígeno. Y vamos a minar todo el cobre. Perfecto. Ahora sí que sí. Ya hemos avanzado un poquito, ¿eh? Ya hemos avanzado a lo que necesitaba, tú. Así que, a por todas, todo el cobre que pueda pillar es poco. Ya os lo cuento yo. Esto como va, la verdad es que es bastante, bastante guay, ¿eh? A mí me ha molado mucho el juego. Os lo digo en serio. O sea, le he dedicado muchas horas ya. Cinco horas en un día, imaginaos. Y la verdad es que me sigue encantando hacer esto. Que simplemente es el inicio del juego para mí. O sea, yo todo esto ya lo he vivido. Pero me sigue entreteniendo un montonazo. Y espero que a vosotros también, sinceramente. Porque me gustaría seguir subiendo esto, ¿eh? Me gustaría muchísimo. Vale, seguimos por aquí. Y a ver ahora si encuentro mis tethers. Porque no sé dónde está el camino de vuelta, ¿sabes? Es un problemilla. Por las cuevas lo bueno es esto. Que puedes moverte bastante libre. Porque como siempre hay algunas pepitas de estas de oxígeno y tal por aquí sueltas. Pues siempre tienes un pequeño aguante de última hora por si acaso necesitas sobrevivir, ¿sabes? Pero aún así me está costando encontrarlo, ¿eh? No sé dónde estarán mis tethers. No sé dónde los he dejado. Ay, ay, ay. Que no quiero perderme, tíos. Que no quiero perderme. Que tengo que volver a casa. Por favor, que ahora tengo el cobre. Que ahora tengo el cobre. ¿Dónde está mi casa? Señores. Mineral de cobre. Nada, tío. Pero, pero... Pero hay mis tethers. Me he perdido, tío. En la cueva. No puede ser. ¿En serio? ¡Míralos! 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 Aquí están mis tethers. Para mí. Vale. Y me voy a llevar esto de aquí. ¿De acuerdo? Me lo llevo. Vamos para allá. Uy. Porque están conectados distintos estos. No lo entiendo. Bueno. Por aquí es la salida. Así que venga. Nos vamos ahora para casita. Y ya podré construir la impresora. Con la impresora puedo construir unos paneles solares. Que me van a ayudar mucho con el tema de la energía. Que voy bastante corto. Y podré construir un buggy. O sea. Puedo construir ya mi primer vehículo. Que mola un montonazo. ¿Para qué negarlo? La verdad es que es una pasada los vehículos. Así que vamos a gastar esto aquí. Vamos a investigarlo. Vamos a fundir todo lo que necesitamos aquí de cobre y todo el tema. Vamos a ver. Por aquí tenemos mineral de cobre. Aquí no. Hemos investigado el camión. El camión lo podemos construir con aluminio. Así que no está mal. Vale. Tenemos esto. Fundimos aquí a tope. Y deberíamos de poder ya construir lo que vendría a ser la impresora. Ahí está. Con solo uno ya no será suficiente. Así que voy a pillar este. Y lo vamos a colocar por ahí. Espérate. Que voy más rápido. Aquí. Impresora. Vente para acá, señorita. Que te necesitamos. Aquí está la impresora. Pues ahora falta que se cargue. Y en principio todo esto lo tenemos bastante bien. Ya os digo. Me gustaría construir también un generador. Quizá me iría bastante bien. Pero necesito más cobre. Voy a pillar cobre de por aquí. Vale. Algo de cobre para mí. Y voy a construir el generador. Con el generador básicamente puedo hacer energía con el bioelemento. Y el bioelemento la verdad es que es muy muy sencillo de conseguir. Así que es tan fácil como colocar aquí el generador. Y ponerle bioelemento. Y veis que ahora le está cargando las baterías. Además ahora mismo para construir el astromóvil. Porque el camión no quiero construirlo aún. Me parece excesivo construir ahora mismo un camión. Así que vamos a hacer el coche. Y en principio sería solamente con pillar este compuesto. Creo que ya haremos suficiente. Son cuatro que necesitamos. Así que tengo ya dos. Necesito cuatro. Tres. Y sin energía. Bueno. Cuatro. Vale. Los tenemos ya. Voy a pillar un poquito más por si acaso. Uf. No voy a poder. No voy a poder. Necesito más energía. Bueno. Que nos vamos para allá. Oxígeno a 50. No pasa nada. Está todo controlado. Y lo bueno es que no tendremos que hacerle cabina. Porque ya pillé la cabina esa de la nave. ¿Sabes? Entonces pues coloco aquí los compuestos. Y a construir el astromóvil. Aquí lo tenemos. O sea. Me encanta como se construyen las cosas. Así todo en plan impresoras 3D y todo el tema. Mola un montonazo. Y aquí como veis. Tenemos que construir el panel solar. Podemos hacer un soporte. Podemos hacer una turbina eólica. Una batería. Que también sería bastante interesante. También tenemos el generador. Aunque el generador se construye. O sea. Se usa con carbón. Y aún no sé de dónde sacar el carbón. Si no es con una cosa que aún hemos visto. Bien. Prefiero no haceros spoiler. Por aquí podremos colocar el compuesto. Y aquí tenemos el coche. Que se está cargando. Vamos a pillar la cabina. Para ponerla aquí encima. Y aquí tenemos el coche. Entonces. A mí me gusta siempre ponerle placas solares al coche. ¿De acuerdo? Básicamente porque lo carga muy rápido cuando es de día. Entonces pues la verdad es que es algo que nos va a servir mucho. Por aquí tenemos lo de investigación. Que también podríamos ir a pillar una más de investigación. Así avanzamos un poquito más en todo el tema de la tecnología del juego. Que es algo muy importante. Desbloquear todos los crafteos. Realmente no hay tantos. O sea. No hay tantos crafteos. Como para toda la cantidad de cosas para investigar que podemos encontrarnos. Porque realmente. Debajo de cada planta. Debajo de cada piedra gigante. Debajo de todo prácticamente. De las estructuras. Y todo lo que podamos encontrarnos. Casi siempre. Hay alguna cosa para investigar. Entonces realmente. Con que encontréis. Creo yo unas 15 o así. Ya tendríais todos los crafteos desbloqueados. Así que no es tan difícil. Además. Luego en cuanto podamos ir a otros planetas. Y todo el tema. La verdad es que la cosa se pone interesante. Pero me gustaría reservarlo. Para cuando hayan arreglado los problemas de rendimiento. Ya que a mí normalmente. Me empiezan a ocurrir los problemas de rendimiento. Cuando empiezo con todo el tema de. Mira. Tengo litio. Tengo litio. Puedo hacerme. Puedo hacerme la batería tío. Puedo hacerme la batería. Ole. Chaval. Vale. Pues vamos a guardar aquí el litio este. Y este de aquí. Los tenemos aquí ya reservados. Para cuando podamos hacer el panel solar. Bueno que de hecho vamos a hacer primero la batería. Todavía que lo tenemos. Y ahora voy a buscar más compuesto. Que el compuesto creo que estaba por aquí. ¿No? Sí. Por esta zona. Ahora que ya tengo energía. Pillaré un poco más de compuesto. Para terminar de hacer las cosas que necesito. Y mola bastante. La verdad. Ya veréis. Ya veréis. Ahora con esto. Con esto. Con esto. Podré hacerme la super batería. O sea. El super generador solar. La super batería que tengo ya ahora. Haciéndose. Y por aquí debería de encontrar un poco más de compuesto. Mola mucho que cuando te quedas sin energía. Se te apaga la linterna del traje. A mí me gusta. No sé. Es un detalle. Vale. Por aquí. Debería de haber alguno más. ¿No? Digo yo. ¿No me vais a dejar aquí a medias? Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ah. Mira. Si aquí hay más. Aquí hay un montón más. Vale. Bueno. Vamos a volver para allá. Vamos a pillar. Como os digo. Todo lo que necesitamos de por aquí. En principio tenemos ya aquí la batería. Que la podemos colocar aquí. Para que luego. En cuanto tengamos todo listo. Podamos ir cargando. La verdad es que. A ver. No creo que se pueda. No. Aquí no se puede anclar. Es que molaría poder colocar aquí una placa solar de esas. Porque ahora mismo toda la energía que estoy utilizando. La genera este panel. Así que es un poquito complicado el tema. ¿Eh? Ya os lo digo yo. Pero bueno. Con la impresora deberíamos de poder construir. Lo que os digo. El tema de. A ver. Voy a tener que colocar aquí un compuesto. Tengo que pillar más. Y con el coche podría ir. Pero es que está aquí al lado. Así que prefiero ir a patita. Luego ya. Luego ya probamos el coche. Que nos quedan algunos minutitos aún de episodio. Ya os digo. Este juego. Si los hiciese de 15 minutos. No me daría tiempo a hacer nada. Así que prefiero hacerlos un poquito más largos. Aunque sea. Que luego voy a tardar la vida en subirlos. Sí. Pero me gusta tanto el juego. Que me da bastante igual. Aquí tenemos un par más. Y creo que necesito uno más. Así que en principio. Con dedicarle aquí un momentito. A quitar estos últimos que puedo. Venga. Que queda solo este. Ahí está. Uy. Me faltará un poco más. Me faltará un poco más. Y no tengo suficiente energía. Para todo esto. Bueno. Voy a volver a base. Voy a dejar estos dos. La verdad es que me sería bastante útil. Que se hiciese de día ya. De una vez. Porque estoy bastante jodido. Pero bueno. Vale. Por aquí vamos a guardar los dos compuestos estos extras que he pillado. Y debería de conseguir uno más. Voy a subirme al coche. Vale. Y así lo vemos. Mirad. La verdad es que el control está bastante mal. ¿Eh? Aún el control del coche. Pero bueno. Por ahora me sirve. Para ir a buscar compuesto. Aquí tenemos. Espérate. Voy a ir a por eso. Porque no sé si lo estáis viendo. Estas bolas de aquí. Nos sirven para conseguir minerales. Ahora lo veréis. Y aquí tenemos. Bioelemento. Y cobre. Perfecto. Pues bioelemento y cobre. La verdad es que nos sirven bastante. Aquí está. No me gusta que se me coloque ahí. Siempre. Bueno. Y aquí tenemos resina. Que bueno. Vamos a pillar resina. Porque necesitaremos colocar la placa solar luego. Así que voy a pillarla ya. Lo bueno es que al estar al lado del coche. Tenemos oxígeno. Así que bastante guay. Lástima del tema de las baterías. Que a veces pues es un poco complicado. Pero bueno. Sin energía. Me gustaría poder pillar la energía del coche directamente. ¿Y dónde estaba el bioelemento ese? Está por aquí, ¿no? Sí. Aquí lo tenemos. ¡Hola! Vale. No os preocupéis, ¿eh? Me he quedado aquí bogeado. ¡Coche! ¿Dónde te vas? Compañero. Aquí estamos. Vamos. Venga. Un poquito más de compuesto. Un poquito más. Y un poquito más. Y ahí estamos. Vale. Suficiente. Nos volvemos para casita. Que esto necesitamos ya construirlo, ¿eh? Vamos allá. Por aquí. Se nos está empezando a hacer de día. Así que vamos a estar justo a tiempo. Y esto pues, espérate. Me quedo por aquí. Vamos a anclar el coche a la corriente. Porque por ahora, como no tengo nada para cargarlo. Pues así que vaya pillando energía en cuanto salga el sol. Entonces, por aquí ya tenemos suficiente para ir colocando los compuestos. Voy a cargarlo con el... Con el... Con el bioelemento. Así. Para tener un poco más de energía así de último momento. Y vamos a construir, como os digo, las placas solares. Porque ahora cuando se haga de día, la verdad es que nos va a ser súper útil. Y por aquí voy a expandir un poco más todo esto. Con la resina que he pillado. Vale. Vamos a expandirlo así. Y luego por aquí vamos a expandir otro más. Y colocaremos por aquí un par de resinas que no tenemos aún. Pero bueno. Por aquí nos va a servir para colocar la placa solar. Y que mande la energía a todo. Entonces, placa solar. Aquí, panel solar. Podremos hacer uno para la base y uno para el coche. Así que bastante, bastante bien. Aunque necesitaré otro bioelemento si quiero generar suficiente energía. Así que voy a empezar a pillar bioelemento. Ahí estamos. Y colocamos otro por aquí. Venga. El panel solar este va a ir a la base. Que es lo más importante ahora mismo. ¿De acuerdo? Y con este en principio lo tenemos todo bastante, bastante bien ya. Estamos acercándonos a los 25 minutos. Así que en cuanto construya el panel solar para el coche ahora mismo. Lo coloco. Esperamos a que carguen las baterías. Y lo dejaremos por aquí. Porque ya estamos en 25 minutos, ya os digo. Así que me parece un tiempo aceptable para este tipo de episodios. Ahí lo tenemos. Panel solar. Y ahora fijaos que en cuanto se abra. Mirad, mirad, mirad. La velocidad a la que carga esto. Es brutalísimo. Y también al estar conectado a la base con el cable. Pues simplemente se carga también con lo que tenemos por aquí. Pero la verdad es que se pueden hacer cosas bastante molonas. Y ya veis que puedo construir también un camión. Aunque ahora mismo no lo necesito. Y puedo construir una nave con cuatro compuestos. Que luego le falta la cabina. Que necesita, creo que son, un par de compuestos más. Así que en general estamos bastante avanzados ya. Podemos hacer cosas muy interesantes. Además de al tener aquí la placa base grande esta. Que nos va a transferir la energía a la batería. Pues tenemos energía ahora mismo que se está fabricando durante el día. Y cuando sea de noche que la placa solar se cierra. Tendremos la batería que aún nos aguantará un poquito. Para terminar de hacer las cositas que necesitemos. Así que en general tenemos la base ya bastante terminada. Me gusta mucho el resultado final. Y la verdad es que mora un montonazo. Me gusta mucho el juego, eh. Me gusta muchísimo. Voy a hacer aquí una capturita siempre en plan final. Para que tengamos ahí todo bien. ¿Se hacían con el F12? Ahí está. Con el F12. Y por si acaso voy a hacer una con esto. Ahí está. Y guardar. Que esto, yo creo que vosotros no lo estáis viendo. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está. Esto es el sonidito de se ha hecho la captura bien. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Recordad que tenemos el reto de 700 likes para el tercer episodio. Y en el tercer episodio yo creo que podríamos terminar. De hacer alguna cosita de exploración con el coche. Y empezar a construir la nave. Espero que para mañana ya hayan solucionado los problemas de rendimiento. Porque la verdad es que los creadores del juego están muy activos. Y están solucionando un montón de bugs muy rápido. Así que la verdad es que estoy bastante contento con ellos. Además de que me mandaron el juego, pues, qué más decir, ¿no? Muchísimas gracias a ellos y a vosotros por estar viéndolo. Porque si no, esto no sería nada. Así que nada más. Este ha sido Arctic. Y nos volveremos a ver antes de lo que crees.